Sábado diecisiete de noviembre, Restaurante Esencia de Mala, presenta desde Latina. No me mientas, yo te vi ayer. Todo el romanticismo de William Luna. Sí, William Luna, en vivo. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. El grupo líder en música andina. Ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Origen. Oye, ¿por qué comprende? El grupo origen de Javier Solís. Un viaje de amor. Y todos sus éxitos. Comidas típicas y mucho más. Sábado diecisiete de noviembre, en el Restaurante Esencia, Plaza de Armas de Mala, ocho de la noche.